Bueno amigos, pues aquí preparando un nuevo vídeo, espero que estéis bien y vamos a hablar ahora de la caldera Saunier Duval Tema Plus Condens. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Bueno, del código 2. Como sabéis, siempre decimos que los códigos son orientativos y nos hacen ver una idea, ¿no? Que podamos ver qué es lo que está sucediendo en la caldera. Cuando nos salga el código 2 en nuestra caldera Tema Plus Condens de Saunier Duval, tenemos un problema en el ventilador. La velocidad no es la correcta y la máquina está detectando precisamente ese fallo. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, vamos a comprobar todo, que no haya algo que pueda interrumpir la velocidad de giro del ventilador, del extractor y así de esta manera, pues podremos solucionar el problema. Puede ser que tengamos un problema de tensión, bueno, vigilarlo también, el bajo voltaje, que le llegue el correcto, ahí tiramos de polímetro y vamos viendo. ¿Vale amigos? ¡Chao!